En los últimos años de docencia, Mauricio no ha cambiado de computador. Allí tiene almacenada toda la información de sus estudiantes, los documentos de la maestría que está haciendo y las evaluaciones de cada año del colegio. Últimamente está un poco preocupado pues su computador no funciona igual y teme que la información se pierda. Como buen maestro, decidió acudir a sus estudiantes en busca de una solución. Le preguntó a Sara, la mejor de la clase de sistemas, qué le recomendaba para asegurar los archivos del computador. Sara le sugirió varias herramientas. La primera, copiar la información en dispositivos físicos como CDs y DVDs, USBs o discos duros portátiles. La segunda opción, y muy útil, almacenar toda la documentación en la nube, en sitios como Dropbox, SkyDrive y Google Drive. Mauricio, muy contento, compró una USB de varias gigas, transfirió toda la información de su PC y para mayor seguridad, ya que es un poco despistado, también la subió a Dropbox. Si tú, al igual que Mauricio, también quieres hacer copias de seguridad, recuerda que debes dejarlas en un sitio seguro para que personas ajenas no accedan a tu información. Y si la subiste a la nube, no dejes compartir la contraseña con nadie.